Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos de Opinión Bajío, nos encontramos en lo que es Paseo Irapuato, Paseo Irapuato aquí casi frente a una conocida tienda de autoservicio, pues en un lote baldío que se encuentra ubicado atrás de un restaurante de pollos, donde pues se ha registrado, se han localizado hace unos momentos restos humanos calcinados, no sabemos si son de un hombre o de una mujer, obviamente pues lo que se menciona es que es un cráneo, al menos lo que ha sido ya confirmado que se ha localizado, ya serán las autoridades de la Fiscalía Estatal las que determinen qué y qué fue lo que se ha localizado en este predio baldío, donde pues usted puede ver, está calcinado, es uno de los incendios de pastizal que se han registrado en estos últimos días y pues donde en este momento pues se ha confirmado el hallazgo de restos humanos calcinados, ya serán las autoridades las que determinen el sexo de los restos calcinados, ahorita lo que se ha confirmado es el hallazgo de al menos un cráneo y pues en este momento la Guardia Nacional ya tiene completamente asegurada el área para iniciar las investigaciones sobre este hecho lamentable, nuevo hecho lamentable que pues sigue ocurriendo en este estado de Guanajuato que a diario vive situaciones de violencia, ya las autoridades están aquí, ya está la Fiscalía General del Estado, en este caso los peritos están ya recorriendo la zona para ver si localizan más restos humanos, vemos ahí elementos de la Guardia Nacional pues que están recorriendo también la zona en una inspección pues para posiblemente detectar alguna situación, algún otro resto, ya está acordonado el lugar donde se ha encontrado este cráneo y pues ya ahorita en este momento la autoridad que toma a cargo de esta situación que es la Fiscalía General pues es la que va a determinar lo conducente, usted para que se dé una idea, este es el baldío y acá donde están circulando los carros es Paseo Irapuato donde están las vías del ferrocarril, usted puede ver, ellas son las vías del ferrocarril, es el carril que viene de la 1 de mayo hacia lo que es Avenida de la Reforma, o sea estamos aquí a un costado de este bulevar, de esta avenida muy muy concurrida, donde se han encontrado estos restos humanos calcinados que se nos confirma al parecer ahorita hasta el momento se confirma serían un cráneo humano al menos y ya serán las autoridades de la Fiscalía las que determinen pues si hay más restos o nada más que son esos, ya en este momento la gente de la Fiscalía, los peritos pues ya están, ya han revisado la zona, ahorita van a empezar a colocar lo que son unos cuadritos color amarillo para ubicar donde hay pistas, donde hay indicios que le permitan pues iniciar la recolección en este caso de las pruebas de los restos de los restos humanos, que pues en este caso se han localizado aquí. Vemos pues ahí está, ahí está ya localizando, ahí ha colocado ya el número 1, este es el cráneo, esa bolita que se ve ahí es el cráneo, según lo que se nos informa, así pues ya se va a iniciar ya la recolección de los datos y estos restos humanos serán trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para su valoración y que inicien los informes y los análisis periciales necrológicos para tratar de identificar a quién pertenecían estos restos humanos calcinados en este predio ubicado aquí en Paso Irapuato, a un costado prácticamente enfrente de una conocida tienda de autoservicio y a unos que le gustan dos metros del arroyo vehicular y a unos 6, 7 metros de las vías del ferrocarril. Esto es en pleno Paso Irapuato donde pues se ha dado esa situación, donde se han encontrado estos restos humanos, donde ya está trabajando la gente de la Fiscalía General del Estado. Podemos ver pues ya la zona está completamente acordonada por elementos de Guardia Nacional, pues para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo de manera adecuada, se trasladen los restos y se inician las investigaciones sobre la posible identidad de los restos de esta persona. Esto ocurre en el municipio de Irapuato, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí en Paso Irapuato, a unos cuantos metros de las vías del ferrocarril. Pues es la información que tenemos hasta el momento amigos de Opinión Bajío, una situación que lamentablemente pues vivimos a diario en este estado, donde pues diario hay situaciones de violencia, más adelante en Opinión Bajío, www.opinionbajío.mx, le vamos a dar información, en la madrugada encontraron dos cuerpos, dos personas asesinadas a golpes en vagones del ferrocarril, aquí en los patios de Ferromex, y también este, pues en la madrugada también asesinaron a una persona de balazos ahí por el, por la calle Sostenervocha, también aquí en Irapuato, eso también esa información la tendrá más adelante en www.opinionbajío.mx y en Twitter, arroba Opinión Bajío. Muchas gracias por seguirnos, es la información que hasta el momento la tenemos, más adelante no se olvide compartir la transmisión y seguirnos www.opinionbajío.mx y en Twitter, arroba Opinión Bajío. Muchas gracias, muy buenas tardes.